Lo extraña. Trae su sangre en sus venas y una parte de su piel incrustada en su pecho. Este es su sentir. Mi sentir. Mi sentir. No seas cruel, conmigo no cruces. Agresivo no, resistivo no. Sabe, cuerpo me invita. Siento tu calor, me sube color. Mi mundo está un poco cambiado. Déjate querer, déjame querer. Siente el aire y escucha tus latidos. Déjame querer, déjate querer. Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame amarte. Déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame que te ames. Déjame quererte más, solo un poco más, déjame amarte Déjame quererte más, solo un poco más, déjame que te ames Déjame quererte más, solo un poco más, déjame que te ames Déjame quedarte más, soy un poco más, déjame amarte El exceso se puso en fría, el deseo de amor Las almas unidas se hicieron para dar y sentir amor Hoy mi mundo está un poco cambiado, déjate querer, déjame querer Retiende el aire y escucha tus latitas, déjate querer, déjame querer Lo, 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 lo Déjame amarte, déjame quererte, déjame amarte, déjame quererte Déjame quererte más, déjame amarte, déjame amarte Déjame quererte más, déjame amarte, déjame amarte Déjame quererte más, déjame amarte Déjame quererte más, déjame amarte Déjame quererte más, déjame amarte Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Eso es amor